Cuánto deseo Yo le pregunto y que me digan Esa luna pa' ti ya leo Porque el reemplazo de mi vida Porque sufrir mi madre buena Porque el sufrimiento, lunita Que no llores niña siquiera Porque el sufrimiento, lunita Que no llores niña siquiera No volverán los tiempos de la cometa Cuando yo niño Prisas pedía San Lorenzo Mariposa en la malena Su casi invasón recuerdo Del profesor que me pega Por llegar tarde al colegio Y esos momentos los viví Al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir Eso me parte el corazón Y en la piscina de hoy Que buscamos un tiempo el corazón Y en la piscina de hoy Que buscamos un tiempo el corazón Y en la piscina de hoy 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 En la piscina de hoy ¡Gol! La piscina de hoy Tal vez dirán que soy hombre confundido Pensando en cosas que de ser no dejarán Jesús en sí necesito con este reflexionar Si luego pienso y exito, dijo Descartes al pensar Con hojas secas quedarán hasta mis canciones que quiero En el mañana no se oirán, la vida cambia con el tiempo Lamento los días que te van, ansioso espero su regreso ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video